Aprende con PeeBee, te vas a divertir, vas a ver letra y... Si tenías alguna duda de si PeeBee realmente se convertiría en un show completo, no dudes más, ya que estas son las razones por las cuales, definitivamente, Aprende con PeeBee se convertirá en una serie. Como ya sabemos, este corto tráiler conceptual fue subido al canal de Adult Swim. Si nos vamos a los videos más populares, podremos encontrar a Los Simpsons y un montón de videos de Rick y Morty, lo típico. Si observamos las fechas en que fueron subidos, hace 6 años, hace 4 años, hace 8 años. Bajamos un poco más, podremos ver una cara familiar. En y Aprende con PeeBee, 15 millones de visitas hace 2 meses. En pocas palabras, es el video que más visitas ha tenido en tan poco tiempo. Y si sigue así, pronto será el video más visto de todo el canal. Si alguien piensa que no es para tanto, voy a explicarlo. El número de espectadores, es una de las cosas clave, a la hora de decidir hacer un show o no. Ha pasado desde siempre, en Cartoon Network, como en cualquier otro canal o plataforma. Y hemos visto muchas veces, como el apoyo de los fans, ha llevado directamente a la creación de una serie completa. Como el Tren Infinito o Hasbin Hotel, por poner algunos ejemplos. Si algo es tan rentable de hacer, sería algo tonto ignorarlo. La audiencia tiene poder, y con la atención que todos le están dando a PeeBee, creo que no sería nada descabellado decir que sí. Ya están trabajando en la serie, lo que es más. Hay algo que podría revelar, que ya se está trabajando en ella desde incluso antes. Si entramos a esta lista de reproducción, nos daremos cuenta que absolutamente todos los videos en esta lista, son series que ya han pasado en la televisión. Si seguimos bajando, nos encontramos con una sorpresa. Ven y aprende con PeeBee. Ya está en esta lista, lo cual significa que efectivamente, sí saldrá en Adult Swim en algún punto en el futuro. Todo apunta a que sí saldrá la serie. La verdadera pregunta es cuándo. Desafortunadamente, no tengo respuesta a eso. Las animaciones toman tiempo. Además de como ya sabemos, la pandemia ha estado atrasando todo. Pero quién sabe. Tal vez tengamos más noticias este año. Aunque, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Ves que Adult Swim escucha a la gente y termine haciendo la serie completa? ¿O será esto lo último que sabremos de PeeBee? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima.